¿Qué es la creencia racional? La racionalidad nos invita a obtener mejores resultados. Es una forma de optimizar, pero no es la verdad. En casa hay alguien que dice que el ajo y el limón curan la gripe. Porque una vez que tenía gripe, que creía tener gripe, se estuvo tomando un ajo y un zumo de limón cada día y le fue bien. Ahora, ¿esta creencia racional tiene más fundamento que la experiencia puntual de ese momento? Pues no. ¿Por qué? Pues porque para que eso sea algo realmente digno de ser tenido en cuenta, debe ser un saber. Es decir, no solamente debe ser una creencia racional, sino que además debe ser verdadero. Y parece ser que no lo es. Termino. No sé cuánto tiempo llevo aquí hablando. Pues 20 minutos. 20 minutos. ¡Qué barbaridad! La racionalidad práctica. Vale. Ya sabemos, ya tenemos creencias racionales. Ahora, ¿cómo tenemos que actuar? ¿Cuándo estamos actuando racionalmente? A ver, la actuación racional está motivada por creencias racionales y también por fines racionales. Y también por un conocimiento de los medios para obtener esos fines. Y esto se lo decía a las alumnas. Si vosotras queréis tener relaciones sexuales, pero no quedaros embarazadas, tenéis que tomar anticonceptivos o procurar que el niño se ponga un preservativo. Porque no es lo que yo quiero, sino que para conseguir lo que quiero necesito unos medios y utilizarlo de la manera adecuada. Eso es actuar racionalmente. Usar los medios adecuados para obtener los fines que percibo. Y cuando no funciona, debo estar en condiciones de rehacer el proceso para cuestionarme si los medios que utilizo son los más interesantes o si los fines que me propongo son unos fines factibles. No se trata solamente de tener fines y conocer los medios. Se trata de que esos fines estén ordenados jerárquicamente. Las cosas que hacemos para que sean racionales tienen que estar en función de fines últimos. Y esos fines últimos se organizan en fines intermedios. La actuación racional es una actuación que supone pensar. Pensar qué voy a hacer, qué es lo que me propongo, qué es lo que quiero, qué medios voy a utilizar, cómo voy a ser, cuánto voy a ser de crítico respecto conmigo mismo en la elaboración de este proyecto. Entonces, en la medida que vaya superando todas esas dificultades que me van a llevar hacia el fin que persigo, estaré actuando de una manera más racional. Dijéramos que la manera más racional de actuar sería la que llevaría a cabo cualquier individuo profundamente racional, dadas las circunstancias de la situación. Es decir, la racionalidad tiene un fondo de objetividad o de universalidad. No es lo que se me ocurre, es lo que se le hubiera ocurrido a la mejor persona racional en el momento de tomar una decisión. Los filósofos, a lo largo de la historia, han estado explicándonos cómo debíamos enfocar la vida, qué es lo que tenía sentido, de qué manera podíamos llevar una vida más satisfactoria. Y, en concreto, Epicuro, en su carta a Meneceo, que es una delicia y un catálogo de consejos para cómo se debe vivir, distingue entre los deseos naturales y los deseos vanos, que son, al fin y al cabo, los que mueven a muchísimas personas. En la medida que nos movamos por lo natural, por lo indispensable, por lo físico, por el placer, por la satisfacción espiritual y la tranquilidad de ánimo, estaremos obrando de la manera adecuada. Claro, esto se lo cuentas a los chavales de 18 años y te dicen que de qué. Llevar una vida racional supone un esfuerzo, ya lo hemos dicho antes, es como un juego complejo, que supone pensar y tomar decisiones con criterio. Y eso cuesta mucho. Y lo dejamos aquí, si os parece bien. Gracias. Gracias.